Hablamos ahora del nuevo trabajo de Gustavo Santaolalla, Lluvia, Alejo, contán. Vamos a hablar entonces de este gran colectivo rioplatense llamado Bajo Fondo, conformado por Gustavo Santaolalla y muy bien acompañado por los uruguayos, Adrián Sosa y Juan Campodónico. Sí, segundo corte de su último disco, el último disco se llamó Presente, este corte se llama Lluvia, grabado íntegramente en Montevideo, y no me refiero a la bellísima película de Paula Hernández, que si no la viste te recomiendo, sino que además fue grabado en Montevideo completamente, dirigido además por PICSTAL Arico, y que funciona también como previa para los shows, dos shows que tienen programados en el Teatro Coliseo. Primero fue para el 31 de mayo, todas las entradas vendidas, hay una nueva fecha el 30 de mayo, y además previo a una larga gira que van a hacer por El País, que iniciará el 24 de julio y terminará el 20 de agosto. Se llama Lluvia, nuevo video entonces de Bajo Fondo. Gracias, amor.